...con que Dios nos bendició, creo que podemos estar contentos ahora. Fernando, ustedes son conscientes de todo lo que tenemos. Hablamos con Oscar y le decíamos que en mucho tiempo estamos viendo este marco. Toda la cantidad de periodistas, en fin, la comitiva, mira, comenzó desde relaciones públicas, ya la gente de Quiroa, la primera curva, y había todavía cola en la misma calle. O sea que esa es la que se sufre a este equipo, a este equipo, a este equipo, a este presidente, seguido hasta del último referente electo en la última elección. Así mismo, yo creo que desde el momento en que se han conformado las listas, los movimientos, yo creo que se han elegido buenos referentes y los han acompañado. Es por eso, hoy por hoy, que está teniendo un acompañamiento bastante importante. Te digo esto, porque pasaron las campañas políticas, Pedro, pero hay que resaltar que el Partido Colorado fue el único partido que estuvo interno, y donde realmente ni Fernando Schuster, ni Horacio, ni tanto Elio Cabral, que aquí no nos acompañan en el Deputado, sino que estamos hoy por la opinión popular. Y hoy es esta opinión popular, que quien nos acompaña, le acompaña al presidente, le acompaña a los diputados, a los concejales departamentales, a los intendentes. Y esto es bueno, no es lindo, porque estamos de gracia, y vemos que el cariño de la gente, sobre todas las cosas, mucha esperanza, sobre todo lo que ha dicho Horacio, y nosotros vamos, entiendo yo, hasta me quiero atrever a mencionar con ustedes de repente un dato, que no sé si ustedes ya manejan calle de estudios, donde ayer se ha tenido una sesión en la Junta Departamental, donde Lucho, en días anteriores, ha tenido una reunión, nuestro gobernador electo, con el alto gobernador, ustedes saben que el presupuesto de la gobernación del Alto Paraná es de 72 mil millones guaraníes. Ayer se presentó un pedido de presupuesto donde se sube de 72 mil millones a 318 mil millones guaraníes para el departamento de Alto Paraná, donde ayer la junta departamental actual aprobó con 14 votos contra 4 votos. Yo creo que es una noticia muy importante, nos sentimos muy contentos, más todavía nosotros que vamos a ejercer a partir del 15 de agosto, una vez que esto en Asunción se apruebe porque tiene la valencia del Presidente de la República, don Horacio Cártez, vamos a poder estar con más herramientas, vamos a poder trabajar con más protagonismo en nuestra zona y sobre todo traer más obras, porque fíjate lo que es de 72 mil millones que obtengan presupuesto aprobado de 300 mil millones. Totalmente. Fernando, así como nosotros mucha gente, todos estamos cifrando nuestras esperanzas en este equipo que pueda resultar en grandes conquistas realmente para nuestra región y para nuestros países. Muchas felicidades, muchas gracias por tu tiempo y para más. No, por favor, Pedro, vos sabés que somos amigos de mucho tiempo, aparte yo siempre voy a estar a disposición, Marcio me estaba reclamando que no le atendía el teléfono en estos días, sino que, bueno, estuvimos en un andar de aquí para allá organizando lo que fueron las visitas del Presidente, pero en fin, cuando gusten estamos a las órdenes, una vez que estemos en la Junta Apartamental, siempre van a ser los que van a tener prioridad para mantener, tener informaciones, novedades que se van a dar desde la bancada, desde la gobernación y también todo lo que puedan aportar. Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio y les deseo a toda la gente que nos escucha y especialmente a ustedes que tengan un feliz resto de jornada. Felicidades, Fernando. Felicidades, Fernando.